Música Una gran convocatoria tuvo la exhibición de los talleres que realizan los adultos mayores en nuestra comuna. Bailes, desfiles de moda y diversas muestras artísticas pasaron por el escenario del gimnasio Fernando González, lugar al que llegó la máxima autoridad edilicia, Alberto Undurraga, junto a un grupo de concejales. Quiero decir que soy muy feliz en tanto en MyCou y ustedes, ustedes son el motor de la comuna. Nunca cambien, sigan igual. Un aplauso por ustedes. Gracias. Quiero simplemente invitarlos a que sigan creyendo la presentación, que sigan creyendo que una comuna transparente se hace más vivible en la medida que todos son partidos. Bueno, este saludo va especialmente para cada mujer y cada hombre que es adulto mayor. Cuando más está funcionando el hospital, estamos haciendo una gestión con Alberto Undurraga, alcalde. El CRS, cuando ustedes conocen, desaparece. Desaparece porque se va hacia el hospital y va a haber una posta de un 159. Ustedes recién lo escucharon. El edificio que queda del CRS, nosotros estamos pidiéndolo desde el gobierno para poder destinar la mitad de ese edificio para reubicar los programas y la oficina de la última mayor. Si no resulta, si no resulta, si no resulta, si no resulta que nos traspasan ese edificio, Don Germán nos proponía una idea que era bien interesante, que es comprar el terreno que está al lado de la Casa de la Última Mayor para poder ampliarlo. Cualquiera de las dos ideas, vamos a trabajar porque ha sido un compromiso que hemos adquirido con el adulto mayor. Muchas felicidades y que vamos a ser bonitos hasta la tarde. Gracias. Estas últimas dos ideas sacaron ronchas en el concejal Udi Antonio Neme. Y quiero aclarar una cosa, y por favor que no me censuren. Esto del CRS no es una obra del alcalde ni es una obra o una petición del concejal Vitori. El CRS, por determinación del gobierno, de mi gobierno, va a ser dedicado exclusivamente al adulto mayor. Esa determinación ya está tomada. Insisto, el CRS no es obra de este alcalde ni es programa de gobierno comunal de Cristian Vitori. Está absolutamente decidido por el gobierno que el CRS se va a transformar en un centro de adulto mayor en esta comuna. Pese a la discrepancia, es de esperar que por el bien de nuestros adultos mayores se concreten todas las obras que van en su beneficio. ¡Gracias!